Hola, bienvenidos a Agencia Fiscal, el micronoticiero del Ministerio Público con lo mejor de las acciones de los fiscales en todo el país. Y en el marco de las acciones en la defensa del medio ambiente, el Ministerio Público, a través de un equipo de fiscales de las fiscalías especializadas en materia ambiental, se dirigió a la zona de Loreto, donde realizó la verificación del derrame de crudo originado en el oleoducto norperuano. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, con sede en Iquitos, verificó las causas que originaron el derrame de petróleo, tras el levantamiento de la tubería sumergida en crudo y el trabajo en conjunto con especialistas en el kilómetro 237 del ramal norte del oleoducto norperuano. Los fiscales constataron la zona donde se originó el derrame de crudo, verificando los pórticos instalados y trabajos que permitieron el levantamiento de la tubería. Con ello, quedó expuesto el área y se pudo medir y registrar con foto y video. Los resultados de los informes técnicos-científicos se darían en un plazo máximo de 30 días. Mientras tanto, se continuará con los trabajos de reparación del área y la recuperación de la zona impactada. Con el objetivo de impedir que se planifiquen delitos desde dentro de los centros penitenciarios del país, el Ministerio Público participó en el allanamiento de celdas en el penal de Huancas, en Chachapoyas, donde además de libretas con apuntes, pipas y drogas, se encontraron cocinas artesanales, entre otros objetos prohibidos. El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, realizó un operativo en las instalaciones del penal de Huancas, en Chachapoyas. En el recinto se halló armas punzocortantes, pipas, libretas con apuntes y una cocina artesanal que fueron decomisados para ser destruidas. Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico buscan nuevas formas de continuar su ilegal negocio. Sin embargo, el Ministerio Público va más allá. Por ejemplo, en Loreto se logró la incautación de 46 kilos de pasta básica de cocaína que habían sido camuflados en listones de madera. James Torres fue intervenido por transportar más de 46 kilos de pasta básica de cocaína en listones de madera. Llegó a Iquitos en la embarcación Gran Loretana, procedente del Bajo Amazonas. El sujeto de 25 años es investigado por el presunto delito de tráfico de drogas. Fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. En los próximos días se estaría solicitando la prisión preventiva. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que sucede con todos los objetos y productos que son incautados en las diferentes intervenciones del Ministerio Público en todo el país. Pues bien, en Tumbes esta semana se hizo entrega de una donación de ropa y zapatillas que benefició a un grupo de 300 alumnos de dos instituciones educativas. El Ministerio Público donó bienes incautados en diferentes operativos a estudiantes de los colegios Olimpia, Boyer de Vázquez y San Juan de la Virgen de la localidad de Santa María en el distrito de Pampas de Hospital, en Tumbes. Con dicho acto se benefició a 322 menores quienes también conocieron parte del trabajo que realiza la Fiscalía. Preocupados por que la niñez tenga un espacio adecuado para su desarrollo integral, alejados de vicios y drogas, el Ministerio Público en Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes dirige diversos operativos en todo el país. Por ejemplo, en Huancayo, en una discoteca clandestina que funcionaba en una vivienda, se dirigió a un operativo donde fueron hallados dos menores. En un operativo multisectorial, el Ministerio Público encontró a dos menores de edad en una vivienda que funcionaba clandestinamente como discoteca en Huancayo. En el operativo también se intervino a seis adultos, cuatro mujeres y dos hombres con celulares robados. En San Martín, el actual alcalde de Chapaja, segundo Ríos Arevalo, recibió nueve meses de prisión preventiva por presuntamente haberse apropiado de más de medio millón de soles y falsificar firmas cuando fue funcionario entre el 2016 y el 2018. Ríos Arevalo habría falsificado la firma de William Pérez del Águila, exalcalde de Alto Zapozoa Pasaraya, cuando se desempeñaba como tesorero municipal con la finalidad de girar cheques a su nombre y apropiarse de forma sistemática del dinero destinado a la construcción de una institución educativa. Al alcalde de Chapaja se le investiga por los presuntos delitos de peculado doloso grabado y falsedad genérica. Esto fue Agencia Fiscal. No se pierdan nuestra próxima edición y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y de enterarse más de todas las lecciones de los fiscales del Ministerio Público en la página web agenciafiscal.pe ¡Nos vemos!